El Comité Pro Santa Cruz anunció una asamblea de la cruceñidad para definir si se irá al paro indefinido a partir del 10 de octubre. El presidente cívico de Santa Cruz informó que el paro cívico nacional del 21 de agosto es una medida consensuada buscando el respeto a la democracia. Descarta que se pretenda suspender las elecciones nacionales. En lo que buscamos es, primero, la renuncia del tribunal electoral que no ha venido reflejando la voluntad del pueblo que ha sido el del 21 de febrero del 2016. Segundo, el que una vez más se le exige a este gobierno que esa candidatura ilegal y legítima que tiene Evo Morales y García Linera sea declinada. Y por último, que es lo que nosotros buscamos los bolivianos, que se respete la voluntad del 21F. Sobre el paro cívico nacional indefinido, el presidente del Comité Pro Santa Cruz aclaró que esta medida será analizada en una asamblea de la cruceñidad. No es una decisión que deba tomar solo la institucionalidad, creo, y ese es el criterio que tengo yo, que debe ser el pueblo el que defina si lleva o no lleva adelante una medida y no solamente una persona o una institución. A partir de la fecha de la convocatoria al paro cívico nacional del 21 de agosto, todos los sectores iniciarán la organización de esta medida de presión.